Con la construcción aquí en Puerto Merizal de este Siloé de Silitevía para un Netero. Y aquí está pues la construcción. Van avanzando estas obras. Acá en Siloé, en límites con la gasolinera de Terpel y con el Colegio Juana de Cación y Cuero y con la Galería de Siloé. Obras, obras en el antiguo Puerto Merizalde, la obra de la nave también, la obra de la Anzuategui y la obra del CDICUNE de Campeones. Son cuatro obras a la misma vez que se están haciendo acá en Siloé. Gracias por ver el video.